Les damos una cordial bienvenida a esta feria llena de valiosa información y oportunidades en Huaycán. Reciba usted señora ministra la más cordial bienvenida de toda la comunidad autogestionaria de Huaycán. Acá atrás están todos los directores ejecutivos y presidentes de las instituciones adscritas al ministerio. Porque así trabajamos, no mandamos a los segundos ni a los terceros. Venimos nosotros como responsables políticos y responsables administrativos a comprometernos y dar la cara. Está aquí la señora Minaya, que es la jefa de integridad. Ella es la que lucha contra la corrupción. Está aquí la secretaria general del ministerio, también para ofrecer los servicios y dar la cara. Está el superintendente de la SBN. Está el director ejecutivo de COFOPRI. Está el director general del PNC. Está, ese sí apúntele la placa. Noblecillas, el del PNC. Pistas y veredas. PEMIC. Está el representante también director de OTAS. Está el nuevo presidente de SENCICO. Y está el jefe del COEN, el general Bustamante, que ve también todos los temas cuando surgen emergencias. Aquí el general está siempre listo para poder atenderlas. Y obviamente está todo el área de gestión social con la que trabajamos. Ustedes ven aquí unos pequeños stands donde hemos dispuesto información para ustedes. Y la idea es que ustedes puedan aprovechar para preguntar y resolver todas las inquietudes que ustedes tienen. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Con PUNCHE Perú. Bicentenario del Perú 2024.